Que no va a dejar indiferente a nadie. Comienza el encuentro. Así da la orden el colegiado principal. La primera bola que la va a jugar el Cádiz. Avanzando Bello. Cuidado el golpeo. Demasiado desviado. Va a golpear con pierna derecha buscando la cabeza de un compañero. El remata. El segundo palo. La que acaba de tener el Cádiz. Ahí va el envío. Pierna derecha buscando el segundo palo. La pelota dividida dentro del área. Cuidado el remate. Mansamente hacia las manos. Es más, en la frontal. Ahí va el envío. Pierna derecha al segundo palo. El remate de cabeza. No puede conectarlo. Pequeña la pelota divide de nuevo. El disparo de Bello. La parada de Fleure que ahora sí que se ha tenido que esforzar. Ahora sí que ha tenido que estirarse para repeler ese disparo. Lo vamos a ver de nuevo. Y va con toda la intención a la escuadra. El golpeo del defensa del Cádiz. El disparo lejísimo. Ha tenido que responder Fleure como pudo. No consiguió incluso quedarse con esa pelota que no está pudiendo evitar estas ocasiones. Al contrataque. Cuidado a Kaisley que se mete dentro del área. Al defensa del Jerez. Cuidado ahora otra vez al golpeo por parte del conjunto azul y blanco. Levanta el brazo izquierdo para señalar la jugada ensayada. Y va el balón al segundo palo. Casi se cuela directamente. La portería no puede. Ahora Baeza volver a meter el centro. Ahí va el centro del centrocampista. Ese balón dividido. ¿Quién se lo puede quedar? Va a ser finalmente Juan Fleure. Pista recorta. Puede buscar el segundo recorte. Veremos el disparo. Demasiado alto. Lo hizo bien Bello en los dos recortes. Consiguió abrir ese hueco. Sin embargo, su golpeo se ha ido demasiado desviado. A la derecha en el caño. Cuidado el sombrero. También va a golpear. ¡Fuera! Menuda jugada en solitario por parte del extremo del Jerez. Jacobo. Cuidado a la media vuelta. El disparo de Mayor. Era Jacobo. Finalmente no pudo encontrar. Chapela para Diarrá. Diarrá que puede meterse dentro del área. Va a buscar el golpeo. Diarrá al larguero. Y cuidado porque ni el linier ni tampoco el colegiado dicen que esa pelota ha entrado. Desde luego es difícil salir de dudas. Pero como decimos, lo importante es la decisión del colegiado. Sale al contraataque el Jerez. Cuidado la pelota que puede ser buena. La lleva Baesta. Baesta solo dentro del área. El remate. La ha parado Fleres. Llenado por Curro. Sigue Guti. Se puede meter dentro del área. El pase para David Sánchez. El balón. ¡Fuera! David Grande la ha tenido. La carrera de Guti. Perfecta. Para librarse de los jugadores del Cádiz. El pase en profundidad fue buenísimo para su compañero. Finalmente. Ha cerrado el centro. La frontal del área pequeña. Aquí un jugador del Jerez. Cuidado el tiro de Jabilillo. Se lo queda. Juan Fleres. Va a llegar el centro de Ocaña. ¡El remate! Conectó Darío Guti. Un testarazo. No va a conectar portería. Cuando dice López del Amo que nos vamos para casa. Fin del partido. En el minuto casi 96. Revolución. 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 Revolución.